Enfrentando la nueva realidad, los jóvenes después de la pandemia por COVID-19, ¿se lo han preguntado? Este será uno de los temas de la edición número 14 del Congreso de los Jóvenes, organizado por la Asociación de Alumnos de la Preparatoria de la Universidad Panamericana, que llevará por título Nueva Realidad, Nueva Oportunidad. Con más detalles agradecemos a Enrique Sánchez que nos acompaña en DPC. Buenos días. Hola Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Poncho, muy buenos días. Así es, los saludamos con gusto desde este Salón Terrazas en el Hotel Camino Real, aquí en la Ciudad de México. En unos minutos estará iniciando este Congreso de los Jóvenes, el 14 Congreso de los Jóvenes, una nueva oportunidad. Y entenderán muy bien, coincidirán conmigo en que en una sociedad global en la que vivimos, enfrentamos distintas problemáticas, distintos retos, distintos desafíos, como fue el tema de la pandemia, que aún seguimos inmersos en ella, en esta pandemia de COVID-19, la situación en Europa, los retos que se tienen medioambientales en el mundo, la economía, el desarrollo. Bueno, pues todos estos temas se abordarán en este Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana, en el que participan jóvenes de todo el país y que habrán de escuchar distintas ponencias, conferencias, relatos de gente exitosa, gente que ha logrado sacar adelante en sus distintos campos de desarrollo al país y también que han sido muestra de una muy buena imagen para México. Este Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana es encabezado en la organización por Olegario Vázquez Garza. Y bueno, pues como observas, Pamela, se está llevando a cabo el inicio del ingreso de las personas, de los jóvenes estudiantes que están llegando hasta este Salón Terrazas. En unos minutos más, en punto de las 10 de la mañana, se llevará a cabo la inauguración y la participación en una videoconferencia del ingeniero Carlos Slim Helú, quien hablará justamente sobre estos retos que hay para el desarrollo de las grandes economías, el proceso de éxito, el por qué los jóvenes son un motor de desarrollo, no solamente en la actualidad, sino para el futuro en este país y a lo largo y ancho de este planeta. Muchas actividades. Estará también por aquí el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush. Habrá también una mesa especial de periodistas, que cabezará Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río, entre otros. Vamos a estar a Rommel Pacheco, este clavadista, hoy diputado federal, medallista, personajes de la vida social, medioambiental, que han sido figuras importantes en nuestro país y que pueden aportarles experiencia a todos los jóvenes que tienen un compromiso para sacar adelante a este país, sacar adelante al mundo a partir del desarrollo y a partir de la educación. Así que es parte de lo que va a ocurrir en unos minutos más aquí en este Hotel Camino Real, Pamela. Muy bien, estaremos al tanto. Gracias. Buen día. Hasta luego. Muy buenos días.